¿Dónde está Fidel? ¡Aquí! ¿Dónde está Fidel? ¡Aquí! ¡Yo soy Fidel! 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 Evolución es el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es enantariparnos con nosotros mismos y con nuestros propios crujueros es desafiar sugerosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos listo!